Si en el Tony Hawk Underground, mientras que estamos en el nivel de la estacion espacial, oprimimos dos botones gigantes, una nave nos va a abrir un portal hacia el mundo Tiki. Pero si queremos ser mas rebeldes en ese mundo y pintamos la cara de los dioses, otra puerta se nos va a abrir donde el diablo nos espera para felicitarnos por nuestros actos delictivos, y nos dedica a un baile. ¿En qué lío nos metimos ahora, Tony? ¿Querés conocer todos los easter eggs y gemas? Podés hacerlo a través del YouTube oficial del Canal de la Ciudad. Hola amigos, soy Mariano Cazorla, conductor de Multiplayer. Quiero agradecerles por todo el cariño que nos dan a través de las redes sociales, y también recomendarles que si quieren volver a ver nuestros episodios, pueden hacerlo a través del YouTube oficial del Canal de la Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!